Buenas noches amigos, saludándolos aquí ya son como a las 8 y media de la noche. Pues, ¿cómo podemos empezar? Estoy iniciando este proyecto que es YouTube porque vivo solo y a veces la soledad como que te aburre. Y en tiempecitos libres que tú puedas tener, como que buscas hacer algo diferente a lo que uno está acostumbrado. Entonces dije, voy a abrir mi canal de YouTube para compartir mis experiencias, aunque sean pequeñas, pero transmitirlo a las demás personas que por algún X o Y razón también se sienten tristes o solas. Bueno, no tristes, sino aburridas, porque es lo más común de vivir solo. Yo lo sé. Mi nombre es Estras, así como lo ven en el nombre de mi canal. Estras, ni genda, sería como mi nombre y mi primer apellido, ni genda. Mi canal tratará sobre videos como vlogs. Bueno, sí, vlogs mejor que nada porque siento que, uy, perdón, es lo que más me gustaría hacer en este curso de contenido. No vlogs diario porque la verdad trabajo y, pues, el trabajo no me daría chance para estar como haciendo vlog diario, pero sí trataría de hacer los mejores vlogs como los fines de semana que es donde yo los puedo sacar a algún lugarcito, como es el supermercado, el parque o el cine o, bueno, no, el cine no, porque hashtag contingencia y hay que respetarla. Pero sí hay lugares en que yo voy para pasar un poco el rato y conozcan un poco mi ciudad. Bueno, mi ciudad no es grande para que se ubique más o menos. Yo soy de México, del estado de Chiapas. Es un estado prácticamente algo grande en extensión territorial, pero en su capital, pues, es una ciudad con una población centralizada, por decirlo así, porque no es muy grande, pero tampoco es muy pequeña. Encuentras muchas cosas con que divertirte, pero tampoco hay cosas como en la Ciudad de México, que ahí sí hay un montón de cosas como para irte de... y te pierdes en esa ciudad. Aquí sí te puedes perder, pero te puedes encontrar. No sé si me entendieron, bueno, lo que quise decir. Pues mi edad, tengo 20 años. Estoy trabajando, como les comentaba al principio del video. Y, bueno, ya dando esa breve introducción, diciendo de dónde soy y de qué quiero, de qué les voy a contar, qué les voy a transmitir a través de mis videos, que espero que sean al menos dos a la semana. Ese es mi propósito. No prometo nada. Es crecer tanto como personal y divertirme en este proceso, porque la verdad soy una persona dinámica y que me gusta ser este extrovertido. Y a donde no me llaman, ahí voy a estar. Muy bien. Pasando eso y dejando un poco mi vida y presentación de quién soy, les voy a contar qué pasó este fin de semana. Este fin de semana estuvo muy divertido. Bueno, al menos para mí, porque, como les digo, yo vivo solo. Y vino mi primo de visita. Lo vino el viernes en la noche. Bueno, yo ya lo miré como eso de las ocho de la noche que yo regresé a mi casa para, pues, del trabajo a la hora que salí. Él ya estaba aquí. Pues, la verdad, nos divertimos mucho. Vimos películas. De hecho, vimos una película que está ahorita en Brain Video que se llama Una Vida en un Año, si no me recuerdo. Está hermosa esa película. La recomiendo para que la miren si tienen esa plataforma. Y vimos también la película de God's Day Titans. O sea, los jóvenes titanes en acción, la película, que también estuvo... No digamos que me gustó tanto, pero tampoco digamos que, wow, no me gustó o me desagradó. No. Una película normal para entretener y, pues, para que te rías un rato. También, este, hicimos aseo general. Ya en otro video les voy a presentar mi gran casa, que realmente es un cuartito. Un cuartito muy pequeño. Este, pero él tenía algunas cosas aquí. Entonces, me estaba acumulando polvo. De hecho, ando un poco enfermo porque yo soy alérgico al polvo. Entonces, el día de ayer, bueno, mejor dicho, hoy, porque hicimos lo que es el aseo general. El día sábado a la comisión de las nueve de la noche empezamos y ya terminamos como a las tres de la mañana. En verdad, nos las pasamos haciendo ese aseo. Pero el buen, bueno, el resultado fue que ya, mi, ya quedó limpio todo. Entonces, ya no va a haber más polvo porque eso me hacía aún más daño. Y ahorita, pues sí, ya, mi casita, mi casita, porque está pequeño. Bueno, mi cuarto, mejor dicho. Ya está limpio, que eso es lo importante. Eh, también, ah, no las divertimos. Un dato curioso que él venía en el colectivo. Bueno, colectivo sería como transporte público para las personas que no sean de mi país. Este, y tuvo un percance, un accidente en una plaza que está cerca de mi casa. Plaza Cristal, creo que se llama. Y tardó en llegar a la casa porque, teóricamente, está cerca esa plaza, pero en realidad, caminando es como media hora. Es la plaza más cerca que me queda mi casa. Entonces, él venía, creo que venía de ver a algunos de sus amigos, o no sé qué andaba haciendo, porque también vino a comprar unas cosas, creo que para, para su mamá. Este, y tuvo un accidente el colectivo, así que fuimos a comer pizza. Yo tuve que ir allá, tuve que ir a checar si todo estaba bien, si él se encontraba muy bien, porque en verdad me preocupé mucho, dije, ¿cómo es posible que se pudo haber accidentado ese transporte público? Y me contó que venía muy llena el colectivo. Estamos en contingencia y aún así venía muy lleno. Y que quiso rebasar un carro, pero no le dio tiempo por el semáforo. Entonces, pues, ahí chocó. Así que nos fuimos a cenar pizza el día sábado, o sea, el día de ayer, porque hoy es dominguito. Y comimos y pues después ya hicimos todo lo que era el aseo y ya, la limpieza. Eso fue todo mi fin de semana. El día de hoy me sentía mal por el polvo. De hecho, estaba casi, casi, estaba muerto, estaba muriendo. Porque dije, no manches, me voy a morir. Siento morirme porque el polvo me estaba matando. Pero me tomé mi pastilla y me ayudó a controlarme. La verdad, ahorita, pues sí, ya me siento mucho, mucho, mucho mejor. A como estaba hoy en la mañana, que en verdad yo decía, no, no, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Pero no, aquí estoy y no me muerto. Aún. Y este, ahorita voy a ir a sacar lo que es basura porque, como les digo, limpiamos, pero no barrí. Así que quedó hecho un cochinadero, ¿no? Pero en la tarde me puse a barrer, me puse a limpiar, me puse a trapear. Y ya tengo allá afuera acumulada lo que es la bolsa de basura. Tengo, me van a acompañar a ir a tirarla, que es, está aquí a la esquina, los contenedores. Y, bueno, regresamos y les sigo contando el chisme de, de mi fin de semana. Porque también, eh, hoy en la mañana salí al centro, de hecho, sí. Bueno, pero ahorita eso, ahorita que regresemos. Vamos a tirar la basura y continuamos con la historia. Bueno, ya salimos. Aquí vamos a ver lo que es el contenedor de basura. La verdad, está fresco. Yo no, yo no pensaba que iba a estar tan fresco. Y, uy, es una basura de, ups, perdón. Es una de esas bolsas que te dan en el supermercado, pero se me rompió, así que la di para basura. Pero esta lo reutilizo. Bueno, aquí estamos. Lo que es los contenedores. Y, bueno, vamos a tirar la basura. Listo, ya tiramos lo que es la basura. Y, pues, ya vamos a mi casita. El barrio donde vivo es, es muy tranquilo, la verdad. Ay, perdón, es que se desenfoque la cámara, pero la verdad, soy nuevo en esto. Este. Y, como les decía, uy, no, me miro raro. Bueno, ahorita que entre a mi casa, porque se ve como mucha luz. Continuamos con lo que es la... No, sí. Y me miro como que se me hubiese maquillado un chingo. Como que se me hubieran echado una plasta de rubor. Listo, ya volví a casita. La verdad, está cerquitita lo que es el... Para ir a tirar lo que es la basura. A ver, me voy a sentar un poquitillo. Y para que les cuente un poco más. Bueno, después de venir del centro, este... Le marqué a uno de mis mejores amigos que, debido a la contingencia, no lo he podido ver. Así que le hice una videollamada. Y estuvimos platicando un buen rato, de hecho. Y, bueno, me la pasé hablando con eso de las 4, 5, 6 de la tarde. Antes de empezar a hacer lo que era el aseo general. No, de hecho, miento. De hecho, estaba platicando con él en videollamada. Y estaba haciendo el aseo. Dos cosas en un solo tiempo. Y este... Pues ya ahorita me fui a bañar. No voy a cenar porque la verdad no tengo hambre. No quiero casinar ahorita. Pero tal vez mañana les pueda grabar un poquito. Cuando me levante tempranito. Porque yo sí me levanto muy temprano. Les voy a grabar un poquito. Cuando ya vaya a salir de la casa. Más seguro que como este es un video que, pues... Soy nuevo y aún estoy aprendiendo técnicas como de que... La intro, cosas así, me comentaba mi amigo. De hecho, este video lo voy a subir así, purito. Entonces, ya quiero agarrar lo que es un formato. Para que así se sea. Lo sientan más como... Como en casa. Y se sientan más cómodo con... Conmigo así, platicando. Y este... Así que... Bueno, me voy a comprometer a grabar mañana en la mañanita. La hora que me levante, me levante como a las 6 de la mañana, la verdad. Y... Les voy a grabar como me voy a mi trabajo. No les voy a poder grabar, obviamente, en mi trabajo. Pero sí en los lugares donde ande ahí trabajando. Entonces, mañana va a ser un video muy interesante. Y también al final del día voy a terminar lo que es el video. Pues, ya contándoles las últimas notas que me hayan acontecido durante el día, la verdad. Este... Y si tienen consejos, no sé, para qué les gustaría ver. O qué de... Porque mi idea es esta contarles de mi vida diaria. Como un diario. Porque quiero hacer YouTube como un diario para mí, pero virtual. En el cual pueda transmitir mis emociones, mis anécdotas y todas mis... También todas las cosas malas que me ocurran con las demás personas. Y los haga reír aunque sea un ratito o algo así. Les harqué una carcajada. Con eso me voy a sentir muy contento. Pues... Aún voy a escoger lo que es... Una música para la intro. Y la verdad no sé qué intro voy a poner. Pero tiene que ser algo con el que yo sienta que va conmigo. Y que se sienta bien en el canal. Si me entendí, ¿no? Si me voy a explicar, ¿no? No, soy. Soy bien famoso para decir esas cosas. Ya me di cuenta. Pero, este... Me voy a apoderar porque... Quiero hacer ese tipo de cosas. Miren, ahí tengo... Uy, ¿dónde está? Una colección de peluches. Que, por cierto, soy muy bueno sacando peluches en... No me acostumbra a ver la camarita. Soy muy bueno sacando peluches en las maquinitas de 5 pesos. Bueno, al menos aquí en México hay máquinas en los... Centros comerciales. O cosas así. De 5 pesos. Y si... Perdón. En 5 pesos. Y si logras sacarlo... Se llevas el peluche. Si no, pues... Modos. Eso sería todo por el video de hoy. Mañana, como les dije, le voy a grabar tempranito. Para... Con lo que hago yo en la mañana antes de irme. Lo que tomo. Cosas así. Una comida típica. Y luego en la tarde... Voy a... Bueno. Le voy a grabar mi desayuno. Que es lo que desayuno. No comúnmente, pero... O sea... Porque día con día voy variando lo que es mi... Mi desayuno, ¿no? Porque comer lo mismo todos los días como que te aborres, ¿no? También. Que sea huevito. Otro día huevito con jamón. Otro día huevito con salchicha. Otro día huevito con huevito. No sé. Pero cosas así. Que no sea lo mismo siempre. Bueno. Hasta aquí voy a despedir el video. Muchas gracias por ver. Nos vemos... Pues cuando vuelva a subir el video. Ya les dije, lo voy a grabar mañana. No estoy seguro si voy a subir el video que grabé mañana. Porque como les dije, voy a empezar a hacer... Que es mi intro. Aunque creo... Bueno. Tengo pensado subir lo que son mis videos. Y ya cuando tenga una intro ya designada. A comenzar otra vez los nuevos videos. A subirlo ya con el intro y con el ending. O bueno, con el final. Eso sería todo. Pues le mando besitos enormes. Muchos abrazos. Y se me cuidan. Hasta la próxima.